La curiosidad por saber cómo eres Si te gusta ir al cine, ¿qué haces los pierdes? ¿Qué tan difícil es probarte unos minutos? ¿Y si debo pagar o tengo que hacer punto? No me interesa saber si alguien ves a tus labios Estás enamorado, te han decepcionado ¿Qué es lo que necesito para estar contigo? Porque hay que pelear por ser más que tu amigo Estoy interesado en cumplir tus antojos Para lograr que un día me mire tus ojos Dime qué tan difícil es emocionarte ¿Y en dónde está la fila para conquistarte? De veras me interesa tenerte conmigo Ser ese que te abrace cuando tengas frío El que te haga bosquillas para que sonrías Que no haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta dónde tengo que sacrificarme Dame que llamar para entrar en tu mundo ¿Qué es lo que debo hacer para que estemos juntos?